hola mis gamers estamos aquí con un nuevo vídeo esta vez vamos a ir al puente canderon bueno en realidad estoy con otra ropa diferente pero no importa en realidad este es otro día no canse de grabar mi intro y ya se los dejo lo demás os dejo como verdad intro ahora sí este sitio de cosas y mi game ya sé cómo ya saben cómo soy yo se los dejo y creo que ve todo el vídeo adiós bueno aquí ya llegamos al puente canderon estamos aquí con mi hermano hola estamos aquí con mi familia obviamente y unos vecinos y ya viene mi papá que la voy a cortar adiós es una peligrosa de puros cactus aquí tengo miedo que me pinche aquí la verdad miren gamers puros cactus puros nopales no sé que sean qué asco me traje una telaraña acuzu lo dejaron vamos a ver hay otro ya sé me indica la darte no manches Se me escapó la lagartija Se me escapó la lagartija No Tengo que tener mucho cuidado Porque aquí hay muchos No sé qué sea la verdad Ah, ¿por cuántas hay aquí? No, yo las dejo así Mejor no llevan los atrapos Miren gente Aquí está Aquí es el Puente Calderón Aquí son unas fuentes Aquí podemos pescar Hay unas tignolesas que vamos a grabar Y luego Luego vamos a comer Primero vamos a comer porque tardamos una hora o dos, ahí en la cabineta y ahora ahí está Diego por allá la que está ahí al lado es mi vecino un rato más vamos a subirse a la tinoreza y ahora pues y tengo activado el flash si no, ¿qué te había activado el flash? hola, me les pido vamos a comer vamos a comer hay un pescado ¿qué? ¿dónde hay un pescado? ¿dónde? ¿dónde? no lo veo ¿dónde? ahí viene el agua, se quita de las plantas, ya sé, pero ahí está, creo que no vean nada ahí está se ve una mancha negra ah, miren sí, ya lo vi por aquí ya, ya lo vi ya, ya vi los pescaditos luego un rato vamos a ir a las tinorezas bye mi vecina y mi hermano dijo se estaba tomando una foto está tomando video que se caigan que se caigan este puente lleva como unos 10 años aquí lo logró, no se partió la madre esto se va a descontrolar ya se acabó sobrevivió puente de puro tronco ¿para qué vamos por acá? por reflotar el camino ya, corre por allá por allá por allá no, va a ser más alto la tirolesa no no, por la tirolesa no quiere el puente cargante de allá no, pues te aguantas por allá no, psss mira, por tu culpa ahí, mira tengo evidencia tengo evidencia por la culpa del lado mira tengo evidencia aquí yo estoy pescando creo que se ve bien de la cámara me he pescado burbujas, burbujas, burbujas vamos nada sigo más tengo más experiencia pescando a ver, vamos vamos así no no, 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 no 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 vamos a esperar un rato más bueno, ya me cambié al puente aquí estoy en el hermoso puente y no Diego no yo que yo todo que hiciste Diego hola tenemos que esperar otro rato más y me estoy sosteniendo con mi pie a ver a ver a pescar algo a ver por eso ¿qué? ¿qué? aquí hay pescado pero creo que desde abajo no agarra bien ¿verdad? creo que me voy arriba del puente mejor yo que tengo mucho cuidado aquí por favor que se me casas no no, no todavía mejor ahora sí ahora sí vamos a pescar vamos a pescar con tortilla ya Ya se la llevaron pa Se la llevaron A recargar otra vez Mira Miren Le puse tortilla Y después ya se la llevaron A recargar otra vez A recargar otra vez ¿Qué es esto? ¡Monday! Ah, estoy sentado aquí Porque parado no me hallo mucho Y ahora Me estoy pescando Nuevamente A ver A ver qué pasa Bueno, si ven mi cara así Estoy aburrido, obviamente Pero no se desesperen Porque vamos a ir a las siloresas Que están Bueno, hasta allá A ver, por ver si no se llevaron nada Creo que se me cayó la comida O se la llevaron Después de un rato Va Otra, por favor No, se me quedaron Se me cae O se las llevan los peces No, se me cae Ya les hice como da Un pedacito de carne Ya está No, se me cae No, se me cae Obviamente Lo voy a intentar esto Voy a poner a cámara rápida Para que sea un poco más Mejor grabo otra parte O ya pesco Mejor Mejor ya pesco No, no, no Permítame Permítame A ver Ahí está Ahí está No, ya no Ya está esperando poco a poco La lluvia De repente De repente el cuerpo reciente Y por cualquier enfermedad Y ya Mira Ahí está Haciendo No sé qué Ahí está Niña ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Ahora ya tenemos que irnos, ya se fueron, espero que les haya gustado el video, dale like y suscríbanse porque me tengo que ser mojado y les dejo con la intro. Gracias por ver el video.